que lo lamento mucho y que esa no es la España en la que yo creo y que me acuerdo mucho en los meses más duros de la pandemia cuando renunciamos a lo que nos hacía falta cuando mandamos respiradores a la Comunidad de Madrid si esta comunidad según ellos que probablemente dicen que es privilegiada pues cogió sus respiradores y los mandó a la Comunidad de Madrid porque estaba en aquellos momentos mucho peor que nosotros esa es la España en la que yo creo no en la España de fuegos artificiales que parece que algunos están queriendo construir todos los días